A 10 meses del programa monitor vial, las muertes por accidentes de tránsito disminuyeron 88%, las lesiones a causa de los accidentes disminuyeron 84% y los accidentes tuvieron una reducción del 74%. Resultados positivos en materia de prevención de accidentes refleja el programa monitor vial a 10 meses de su implementación. El éxito de la estrategia muestra que en las vialidades en las que opera en la actualidad se registra sólo una cuarta parte de los accidentes que antes ocurrían. En comparación con periodos de tiempos similares, a partir del 5 de agosto de 2013, fecha en que entró en funcionamiento esta medida preventiva, se han registrado 88.88 menos muertes. En números absolutos, las cifras pasaron de 18 antes a únicamente 2 después. El éxito de la medida preventiva destaca también que a 10 meses de su implementación, las lesiones causadas por los accidentes de tránsito se redujeron en un 84%. En números absolutos, las personas lesionadas pasaron de 89 antes a 14 después. En el rumbo de los accidentes, estos disminuyeron 74.64%, ya que antes se tenían 556 percances y la cifra bajó a únicamente 141. Lo anterior permite adelantar que los accidentes son cada vez menos fatales y causan menos lesiones, e incluso muchas de estas últimas dejan menos secuelas. Por todo lo anterior, el objetivo de destruir accidentes y salvar vidas se sigue cumpliendo con el programa monitor vial. Ante los resultados favorables obtenidos, la medida preventiva se ha ampliado con la operación de más radares fijos e itinerantes a otras vialidades de jurisdicción estatal, siendo estas las siguientes. Boulevard Batsequillo, Avenida Cúmulo de Bilbo, Avenida de las Torres y Boulevard del Niño. Transarrollan acciones complementarias para el combate a la logística criminal, como se ha aplicado en diversos puntos, traduciéndose en infracciones. Entre ellas, destacan las siguientes. 1.485 por no usar el cinturón de seguridad. 1.407 por falta de licencia para conducir. 1.895 por tener vidrios polarizados. 435 por circular sin placas. 2.254 por colocar las placas de circulación en un lugar distinto al diseñado para ellas. 2.222 por conducir utilizando el teléfono celular. 3.70 por impedir la visibilidad de las placas de circulación.